La Cintura La Cintura ¡Ayakita! ¡Ayakita! ¡Pero qué hermosa estás! La Ayakita sonrió, seductora, y no dijo nada ¡Ayakita! dijo el señor Maíz a punto de desgranarse ¿Te quieres? Juntar conmigo Y la Ayakita ¡Ay! ¿Qué cosas me dices, señor Maíz? ¿Y qué me harás si nos quedamos solitos? Me desgranaré, me desgranaré Y llévere tu cuerpecito con mis granitos de oro ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué me dañarás? El señor Maíz, muy digno, se retiró y siguió camiando hacia el frigorífico Al momento llegó un pollo, picoteando, picoteando, picoteando Y fue a darse de pico por la Yaquita ¡Qué hermosa estás, Yaquita! La Yaquita sonrió, seductora ¡Ay, Yaquita! ¡Ay, Yaquita! ¿Ya quieres jugar conmigo? ¡Ay, qué cosas me dices, señor pollo! ¡Qué picarón! ¡Ay, Yaquita! ¡Ay, Yaquita! Bueno, ¿y qué me harás si nos quedamos los dos solitos? Y el señor pollo, muy estirado ¡Te picaré, te picaré, te picaré y nunca pararé! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué grosero! Me harás cosquillas y me llenarás de agujeros ¡No, no, no, no! El pollo se retiró, picoteando, picoteando, picoteando Al momento, llevó un racimo de uvas pasas Que al ver a la Yaquita ¡Ay, Yaquita! ¡Pero qué hermosa está! Y la Yaquita, segura de su poderío ante el anciano, sonrió y seductora ¡Ay, Yaquita! ¡Vente conmigo y nos damos un repasito! ¡Ay, qué hijo verde! ¡Qué cosas me dices! ¡Y qué va a decir usted si se quiera solas conmigo! ¡Me introduciré en ti y me inflaré con tus jugos! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡No, no, no, no! ¡Que me secarás! Y el racimo de uvas pasas, muy digno, siguió su camino hacia la Yaquita De pronto, se levantó un vendaval tremendo Y las hojas de un platanero que había en el jardín Empezaron a estirarse y a estirarse y a estirarse Hasta que una consiguió ver a través de la ventana A la hermosa Yaquita junto a la casa de ella Y gritó enloquecida ¡Ay, Yaquita! ¡Ay, Yaquita! ¡Pero qué hermosa que estás! Y la Yaquita, coquetona, sonrió y se asomó al pintel de la ventana Y el platanero le dijo ¡Ay, Yaquita! ¡Sal, sal! ¡Ven aquí! ¡Ven a jugar conmigo! Y la Yaquita ¿Y qué harás si salgo al jardín? Te abrazaré, te abrazaré Y jamás te soltaré ¡Ay, no, 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 no! ¡Que me aprisionarás! El vendaval había arrastrado unas semillas de onoto Que fueron a aterrizar en la gran enzimera de la cocina Una vez que se sacudieron el polvo Y se limpiaron los ojitos Al ver aquella Yaquita tan hermosa Enloquecieron Y comenzaron a bailar Al tiempo que decían ¡Ay, Yaquita! ¡Ay, Yaquita! ¡Qué hermosa que estás! ¡Ay, Yaquita! Y la Yaquita sonrió ¡Ay, Yaquita! ¡Ven! ¡Ven! ¡Entra en nuestro círculo! ¡Ven! ¡Entra en nuestro círculo! ¡Danza con nosotros el baile del amor! Y la Yaquita Y la Yaquita Y dijo ¡Ay, y qué me haréis si entro en nuestro círculo! Y las semillas de onoto dijeron ¡Enloqueceremos! ¡Que teñiremos de rojo pasión! Y la Yaquita horrorizada Y la Yaquita horrorizada Se apartó y dijo ¡No, no, no! ¡Iros, iros! ¡Iros, iros! ¡Me dignaréis! ¡Iros con vuestras pinturas de guerra! ¡No quiero hacer el indio! Y medio llorando Se aseguró De que no la hubieran manchado Las cincitas Y su linda cariño También despreció A una agria alcaparra Y una cinturina sin macerar Con la excusa de ¡Ay, no, no, no! ¡Que me amargaréis! Ante tanto jaleo Una botella de vino tinto Libera del duero Esperaba su gran ocasión En la estantería De la lujosa cocina de Caracas Se agitó Y al ver a la Yaquita Le entró un sabor Que ¡pam! Se desmayó Y su líquido Frutal y sedutor Fue a bañar los pies De la Yaquita suavemente La Yaquita suspiró Y el vino dijo ¡Ay, yaquita! ¡Ay, yaquita! ¿Te quieres bañar conmigo? No sé si hubo respuesta No, no lo sé Porque la Yaquita volvió a suspirar Y el vino se la subió a la cabeza Y volvió a suspirar Y bueno, como todos sois adultos Os podéis imaginar Como terminó este cuento Lo único que os quiero asegurar Que el maritaje De la Yaquita Con el Libera del Duero Fue perfecto ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!